bueno vamos a hacer como un falso cierre en realidad no se lo vamos a poner va a quedar como si fuera una invitación de que tuviéramos un cierre para ir practicando este sería otro modelo que lo que tenemos que hacer es al molde nuestro del tiro del pantalón delantero delantero agregarle una tapetita se llama como una tapetita que está grande como un cierre más o menos tienen que medir unos 4 centímetros y de largo lo pueden hacer midiendo lo que mide un cierre normal de pantalón que más o menos viene 19 20 o en este caso como en realidad no lo vamos a usar al cierre puede medir 14 centímetros hacemos un dibujito como de imitar la forma que se hace cuando tiene un pantalón y a esto se lo agregamos al molde directamente se agrega al molde en el tiro delantero vamos a cortar la tela así les tiene que quedar así tiene esta forma esta forma van a armar todo el pantalón y como este pantalón no lleva cierre sino que se lo van a poner con un elástico la cadera tiene que medir lo mismo que la cintura tienen que hacer que el pantalón en vez de tener formita más cerrada así de cintura todos estos sentimientos vamos a tener que regalar y hacer que el pantalón mida lo mismo de cadera que de cintura sino no les va a pasar si después la medida del elástico va a ser la cintura menos ese porcentaje entonces cortan la tela con esta forma arman el bolsillo como les enseña algunos arman el bolsillo y tú que puede ser este puede ser el otro el cortadito puede ser más redondeado puede tener la forma que quieran pero hay que hacerlo ya ahora cortamos la tela armamos el bolsillo y unimos el tiro trasero con el tiro delantero se lo unimos por la pierna hasta el trasero que es un toque más largo acá está el delantero porque ahora lo que vamos a trabajar es con esto también podríamos armarlo ahora y después por separado pero como así son el bolsillo no nos quedan dos vueltas nos conviene como seguir estos pasos van a cortar los dos lados cortamos entonces los dos tiros el o sea los dos lados de la pierna que nos tienen que quedar como exactamente iguales así esto ya lo habíamos cortado uno va a ser el que va a llevar todo el dibujo como la imitación del cierre y va a tener esta forma igual que el otro pero al al de este lado derecho sería le vamos a marcar con la plancha esa forma de tiro se lo vamos a marcar bien ahí le pasamos todo bien una plancha una plancha una plancha que quede marcado y al otro no uno se marca con la plancha el otro no estos son los derechos este es el derecho este es el derecho derecho a este al de este lado le pasamos la plancha que queda ahí como marcado entonces ahora lo que vamos a hacer es poner enfrentar los derechos y cuando en se cose un pantalón se cose como todo el tiro ahora vamos a arrancar por este dibujo y seguir el tiro entonces tenemos que coser por acá lo pueden coser con la recta o con la remalladora si tiene la remalladora mejor y si no le pueden hacer todo un surfiladito para que esto no se deshilache y ahora sigo cosiendo el tiro que también tiene curva y trato de ponérselo a la máquina derecho que la máquina no se entere que está cosiendo algo curvo ahí quedó cosido y lo que voy a hacer ahora es este que está marcado la plancha este sería el que marca el tiro se va a apoyar sobre ahí entonces acá me va a quedar como una sola pita de un hueco como ya me hecho este no es con cierre es una imitación ahora lo que vamos a hacer es dibujarle arriba de todo ese dibujo que habíamos hecho como el de si fuera el molde como si fuera este dibujarle esto acá a ver con este jabón por ahí se ve más si tienen una una tela de color lo puede marcar con la lapicera que marca, pero medio que este dibujito lo pueden hacer como ustedes quieran ahí se ve y ahí esto agarraría como el remallado que está acá atrás de atrás esto se ve, hay como una solapa dando vueltas la agarraría, y esto se cose con la máquina de coser recta acá se le hace un atraquecito y acá se puede seguir haciendo como un pespunte para que el tiro quede reforzado, o sea que la costura sería así así acá las piernas todavía me quedaron sin coser, estas son cortitas pero todavía esta parte no va cosida esta sería la partecita de la pierna estoy armando como toda esta parte acá tenía el dibujito voy a coser ahí lo voy a coser ahora si con un hilo que se vea le hacen el atraque y tratan de coser por arriba lo que marcaron cuando llegan a la curva más despacito y cuando llegan acá le hacen un super atraque para que esto no se abra levanto la aguja y ahora puedo empujar todo el remallado para un lado como ahí y coser por arriba como reforzando y cuando lo abrimos es mentira no tiene cierre pero es una herida terminación para cualquier pantaloncito que no quiera ponerle cierre esta tela se estira un montón y ahora lo voy a acomodar con un elástico ahí lo cosí esto queda ahí cerrado ahora puedo cerrar el tiro trasero esto también lo podría haber hecho antes pero como que más incómodo estar en la máquina ahí ahora cierro tiro con tiro no las piernas entonces ahora voy a poder después hacer la cintura esto lo hacen con la remalladora igual que el otro lo remallo todo 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 por acá ahí viene remallé todo el trasero y ahora sería la parte en que tengo que unir las piernas esta pierna me quedó que la tengo que unir con esta acá estamos en un mini shortcito pero en realidad yo tendría que coser 10 centímetros de acá coso, 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 coso hasta que me he quedado sin pierna después vuelvo y coso 10 centímetros de acá para allá coso, coso hasta que me quedan sin pierna ¿sí? esa sería como el la forma de de coserlo como reforzar 10 para allá 10 para allá y esta quedaría recontra reforzada pasada dos veces ahí lo voy a coser hay que dar un cosido de las piernas mini piernas en este caso pero lo que quiero es como ir terminando de armar el pantalón ver que está todo bien y ahora voy a armar el bolsillo ahí que quede bien acomodado si tengo miedo puedo hacerle una costura recta para que no se me desarmen las piezas si no con poner un alfiler depende de la tela está bien este tiene como una costura ahí en naranja trabando esto cosa de cuando yo cosa la cintura no se me escape ninguna pieza para ningún lado bien entonces esta técnica del falso cierre es porque yo el pantalón me lo puedo poner por arriba no necesito en realidad el cierre entonces acuérdense que la cadera y la cintura miden lo mismo o más puede ser muchos más centímetros obviamente pero mínimo tiene que medir si no no te va a pasar el elástico va a tener que medir la cintura original menos el 20% si la cintura tuya mide 70 a eso le saco el 20% y eso es lo que mide el elástico después lo que voy a tener que hacer es armar una cintura yo la armo aparte primero mido toda la circunferencia supongamos que empiezo por acá mido todo 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 cuánto me quedó hasta llegar ahí me mide 95 entonces 95 lo que tiene que medir la tela no se le saca porcentaje eso mide exactamente lo mismo es más le tengo que agregar un centímetro más de margen de costura para poder hacer esta unión acá hago todo 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 lo corto por el la medida del elástico que yo quiera supongamos que el elástico mida 3 de ancho le tengo que dejar de margen más si le quiero hacer este dibujo que se lo puedo hacer tranquilamente o no le tengo que dejar margen dos centímetros más para poder coserlo contra acá o sea un centímetro de acá y un centímetro de acá y si le quiero hacer este dibujo esto sobra acá esto no está agarrado el elástico también otro centímetro más o sea que si el elástico mide 3 mínimo lo tengo que hacer de 5 por 2 10 una tira de 95 más de margen por 10 de ancho y el elástico tiene que medir tu cintura menos el 20% o 25% este tiene un elástico ven y acá está como el margen el elástico también lo voy a cerrar lo voy a coser lo voy a trabar 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 muchos atraques y lo voy a meter como si fuera así acá adentro y lo voy a ir cosiendo tiqui 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 todo de la vuelta es más puedo en el medio este tiene un tajito pasarlo un cordón para ajustar más todavía o solamente con el prensatela para cierre puedo ir trabándolo acá despacito como haciéndole un surco o sea que no se escape del margen de costura porque no lo puedo agarrar yo después con esto si no se rompe si el elástico tiene que estar un centímetro más acá adentro armo toda la cintura aparte la armo aparte también podría hacer lo mismo al molde dejarle 10 centímetros más o menos porque ya estaría usando menos margen de costura le puedo dejar si el supongamos que el elástico mide 3 acá iría el elástico más 3 le podría dejar 6 le dejo 6 y el molde ya me quedaría así lo sigo sigo esto lo coso el elástico bien contra acá y después lo tiro contra acá así quedaría o sea llego es como que le agregué la cintura no que se la saco toda sino que le agrego ojo si esto tiene curva un poquito de curva hacer la cintura con esa forma también les queda como así si van a agregar fíjense bien la curva no es solo agregar 3 en este caso yo puedo agarrar el elástico remallarlo estirando contra acá y aplastarlo o la forma más trucha por así decir sería doblarlo coserlo y pasar un elástico para adentro eso no se hace tanto se usa más meter el elástico directamente antes que quede agarrado o sea remallado de acá o con zig zag esa sería otra opción para mí queda mejor la cintura aparte depende el modelo si voy a hacer un pijama tranquilamente puedo usar esta opción no pasa nada pero si hago un pantalón más de vestir o de fibrana o alguna tela que me quede más linda está bueno porque me separa más la cintura queda como más elegante bueno y ahora lo tengo que poner así derecho con derecho tratar de que la costura me quede acá la costura de la cintura me queda acá en el trasero y lo que voy a hacer es tirar voy a tener que ir tironeando aunque en realidad la tela que yo tengo que coser contra mi tela del pantalón no me afecta nada o sea en teoría miren lo mismo lo único que estoy tironeando la tela porque tengo el elástico molestándome adentro si no quieren que el elástico les moleste pueden coser todo después pasar el elástico por adentro coserlo soltarlo y después hacer estos pespuntes como quiera y ahora lo que hay que hacer es remallarlo por acá y ya se arma y ya se arma todo espero que me consiga empiezo por acá también podrían si no se animan a ir directamente a la remalladora coserlo por acá con el prensatela para cierre como que les quede bien cerquita de acá con la máquina recta y después pasar la remalladora ¿te acordás que hicimos unos así? depende de la tela que tengan ahí tengo que ir tironeando tiro acá cuidado que el bolsillo no se desarme porque este guacho siempre se mete para adentro ahí si hacen el otro bolsillo el que es el de acá no pasa nada con esta mismísima técnica pueden hacer un jogging tranquilamente eh eh ok ¡Gracias! 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 ¡Vamos para acá! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Aquí está! ¿Está bien? Sí Acá Pongo el pensatera para cierre En la patita número 1 Es en la barra número 1 Entonces lo que me hace es como que me deja coser ¿Ven? Ahí como... ¡Tac! Claro, me deja coser ahí Como el bordecito, bordecito, bordecito De lo que sería el elástico Entonces El elástico es muy piola Pero si se corta, cagaste Entonces por eso está bueno hacerle como... Una costura ¿Ven? Hay pasos de eso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ven? Esta... Ahí voy bien, bien, bien El elástico está acá Bueno, no para mostrarlo así Pero... Queda, ¿ves? Ahí... Bien, bien, bien Y cuando lo doy vuelta queda recontra... Agarradito Reforzado Este queda como más como... Acá no lo cosí Como más como inflado Este queda como... Aseguradísimo No hay nada Hace una vueltita nada más Con el prensatela para cierre y chao ¡Ay! Quedó cualquier lado esta parte No, me muero Sí, pero no importa porque lo estaba poniendo ahí No, no Quedó torcido Fíjense que esto le queda en el medio Acá quedó torcido No pasa nada